... ... ... ... ... ... ... ... Las personas investigadoras del estado de Durango, que les vamos a contar con nuestros dedos de las manos, tenemos al compañero licenciado Jaqueline I. La provincia de la Ciudad de Durango, que nos viene a comentar algo sobre sus investigaciones. Es cierto, estamos desfasados de tiempo, esperemos que sea ágil esta actividad, sabemos que hay compañeros que tienen que regresar a sus lugares de origen. Yo les pido a ustedes que están aquí, porque los demás, no les puedo decir, un poquito de paciencia y tolerancia, un poquito de atención. ¿Está bien? Somos de Bolsos Comunitarios. Tú nos viste nacer como Bolsos Comunitarios en el estado de Durango. Él nos apoyó, el problema es que él nos apoyó para ser Bolsos Comunitarios. En un tiempo, cuando fue director del Instituto de Cultura del estado de Durango, fue una persona que nos impulsó como Bolsos Comunitarios para que nos pudiéramos formar con eso. Y no nada más en la capital, sino en los predioses de su casa, Villa Unión. Bueno, todos los que somos Bolsos Comunitarios ahorita, y los que han dejado de existir, él ha sido impulsor eso. Entonces, tiene un currículum que lo dejamos para que lo investiguen. Sí, pero nosotros los aquí de Durango, lo reconocemos, te reconocemos, y te damos gracias a mí, porque estás aquí con nosotros. Escúcheme. Gracias. Muchas gracias a todos. Antes de iniciar esta plática, agradecerle a Rubén Saucedo, presidente de la asociación de muchos comentarios de la Unión, de muchos comentarios del estado. Le han invitado a estar esta mañana con ustedes, a poco que ahora no lo veo. Acá está. Gracias, profesor, por recibirnos en este espacio, por darnos este espacio. Yo no más quiero desvindarme de la responsabilidad de los que desaparecieron. Yo yo diría que se hicieran muchos, pero no los que desaparecieron, porque serían los responsables que aparecieron y desaparecieron. No, no es eso. Es broma, porque tampoco están tantas buenas. Bueno. La plática que voy a tener ahorita con ustedes es un tema muy local, pero que de alguna manera tiene repercusión o puede tener repercusión similar a los estados vecinos, porque hay mucha familiaridad en los temas que vamos a abordar. Y es un tema que, pues, hasta el ciento punto es divertido y hasta rico. Vamos a hablar de la cocina colonial, cómo se transitó de la cocina colonial al afrancesamiento de la comida. En este proceso de la construcción de la tradición popular de la comida, cómo se fue transitando, porque además es un tema que está vigente y está presente prácticamente en todas las poblaciones y son temas intangibles que se nos van y no nos damos cuenta justamente de esas peculiaridades. Voy a tratar de hacer lo más rápido que pueda, no les comento mucho. Ya sé que está acordado el tiempo la agenda, pero trataré de aportarme a unos 50 minutos aproximadamente. Por si hay preguntas, poder tener la posibilidad de poder tener un diálogo con ustedes. En el siglo XIX, iniciamos el proceso de vida independiente. Proceso de vida independiente implicó el sufrimiento de una nueva clase gobernante. Veo también el reconocimiento de México como nación. Ese es el marco en que se va a dar una serie de cambios culturales muy importantes que son relativamente o casi imperceptibles y van a cambiar el estatus de forma de vida de la época colonial al que va a llegar al momento de la revolución. Si en todo el siglo XIX va a ser un cambio muy importante en la conformación de la cultura y ese cambio de la conformación de la cultura vamos a tratarlo de ver a través de la comida. ¿Cómo se fue dando ese cambio cultural a través de la comida? Lo primero que vamos a encontrar en el proceso de vida independiente es la presencia constante de extranjeros. A diferencia del estatus de la época colonial, la presencia de extranjeros estaba mucho muy regulada por el gobierno español que no permitía la presencia de personas de otras nacionalidades que estuvieran en la región que no estuvieran perfectamente ajotados a lo que venían a hacer. pocos extranjeros de la nación española, es decir, pocos no españoles, americanos o europeos podían establecerse en estas tierras y mucho menos en el norte. A partir del momento de la vida independiente y que se rompe con España, se inicia una presencia muy importante de extranjeros, fundamentalmente políticos y militares, que vienen a hacer reconocimiento de la tierra, de estas vastísimas tierras españolas y las riquezas que tenían, pero también la presencia importante de inversionistas. Empiezan a llegar a inversiones europeas en pequeña escala, en gran escala, dependiendo de las poblaciones y eso le permite un nuevo equilibrio social a la comunidad. Si se empieza a cambiar el modelo de la vida, evidentemente español, a un modelo con una presencia más europea. Esa presencia de extranjeros se tradujo, en el caso de Durango, en un crecimiento de identidades, empezó a apuntar de muchas identidades en esta región. Y no solo en la ciudad de Durango, prácticamente en todo el territorio estatal. Esto trajo como consecuencia que llegaran costumbres diferentes. La presencia de extranjeros trajo junto con ellos las costumbres y dentro de las propias costumbres, por las propias tradiciones. Y se empiezan a introducir elementos culturales de una manera muy sencilla, muy imperceptible, pero oportunamente a lo largo del siglo XIX se convierten o se pasan a convertir en tradiciones culturales que no tienen nada que ver con la tradición española que teníamos, que habíamos heredado de alguna manera, ni con las tradiciones indígenas que habíamos heredado y que empiezan a introducir nuevas formas culturales. Entregas, por ejemplo, en Durango, aparece la figura del árbol de Navidad como una tradición, la figura del papá Noel como una tradición. Santo Closso aparece en el siglo XX con la Coca-Cola, pero el papá Noel, San Nicolás, empiezan las devociones fuerzas a San Nicolás, empieza a aparecer el árbol de Navidad como una parte de la celebración, cuando acá nuestra celebración era el nacimiento. Bueno, además del nacimiento, se incorpora el árbol de Navidad, un elemento nuevo que traen los extranjeros y poco a poco se va incorporando. Y dentro de las costumbres, pues la más importante indiscutiblemente son las costumbres con la comida. Se empiezan a introducir nuevas formas de alimentación, nuevos rituales para la comida y estos empiezan a establecer que empiezan a ayudar a acrecentar la dimensión social que existe en el territorio. Vamos a ver algunos fragmentos de relatos extranjeros. En este caso, John Roogstone, en 1846, dice, lo voy a leer, la metrópoli, Durango, la metrópoli del norte de México está situada cerca de la base de la Sierra Madre. En el extremo de la norte de la planicia, pobremente cultivada, y parcialmente deshabitada. Es una ciudad pintoresca con dos o tres grandes iglesias de un servidor de gobierno, agradables a la vista, pero sin alma. Esa es una descripción muy desoladora de Durango, era la capitana de toda la región de la ciudad de Durango. Pero nos habla de que está pobremente cultivada, a pesar de tener guianos muy grandes, penícias muy grandes, y tener agua abundante, pues se habla de que está parcialmente o pobremente cultivada. Lo cual quiere decir que no había los alimentos que esperaban esos extranjeros que vivían en la región. Había alimentos para abastecer a la población, pero no eran los que ellos tradicionalmente consumían. El mismo Houston dice, como las demás ciudades mexicanas, es extremadamente sucia, pero por dentro las casas son limpias y cuidadas. Durango es famoso como los escorpiados, estoy diciendo, ¿no? El mal, ¿por qué? Y la gran cantidad de hierro de una población de 18, 18 mil, entre los cuales hay 17 mil viriones y 12 mil cerros. Es decir, estamos hablando de una descripción de una ciudad con una clase popular muy amplia, muy grande, y una clase alta, muy limitada, se habla de alrededor de mil personas, nada más de 18 mil que vivían ahí. Y bueno, como una referencia a la alimentación popular, habla del mal puque que se hacía durante. Habla de que se hacía puque, que el puque es una tradición indígena, y que bueno, se fabricaba puque, pero era de mala calidad y la dimensión de este extranjero. La presencia de extranjeros entre 1830 y 1890 fue creciente. Después de que se consolidara la independencia y se concreta la expulsión de los españoles en 1827, la presencia extranjera empieza a crecer y empieza a crecer y a crecer y a crecer. No se va a detener el crecimiento de la presencia extranjera en Durango. En Durango, estoy hablando de todo el estado, implica Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, toda la región. Se mantienen españoles los que renuncian a la ciudadanía española, pero se mantienen aquí, de acuerdo a la ley de expulsión, renuncian a la ciudadanía española, pero se mantienen y mantienen sus costumbres como tales. Y hay un importante número de franceses, desde 1830 empiezan a llegar franceses a la región, no llegando hasta la inauguración francesa, desde mucho antes había franceses. Los ingleses no se digan, son prácticamente los primeros en llegar a explorar toda la región. Todo Durango, Chihuahua, Coahuila lo exploran los ingleses desde la época de una guerra de la independencia y una vez en la independencia empiezan a llegar inglesionistas ingleses muy importantes a esta región. Norteamericanos empiezan a llegar, empiezan a llegar germanos y no los buenos alemanos porque no nomás eran alemanos, eran alemanos y crucianos fundamentalmente empiezan a establecerse en esta región y se establecen también italianos. Constantemente van creciendo esas poblaciones, llegan a ser tan importantes esas poblaciones que en el caso particular de la ciudad de Durango prácticamente cada una de esas poblaciones tenían un consulado en la ciudad de Durango para atender los intereses de esas comunidades extranjeras y hacia el final del periodo del siglo XIX se establecen esos consulados pero eso nos va hablando justamente de cómo se va ese crecimiento de la presencia extranjera. Esa presencia extranjera trae dos grupos de extranjeros vamos a decirlo así los que vienen a trabajar en empresas de capital extranjero un inversionista inglés viene y trae trabajadores ingleses sus principales trabajadores son ingleses los trae para acá o alemanes o italianos o sea no son los inversionistas son trabajadores de las empresas trabajadores de un buen nivel pero son trabajadores de las empresas no son propietarios otro grupo que crea pequeñas empresas comerciales que deciden hacer en América ya en el siglo XIX y traen sus propias pequeñas empresas comerciales y naturalmente los dueños de las empresas son los directivos de las empresas estos tres estratos diferentes de los extranjeros que empiezan a llegar empiezan a conformar dos sociedades diferentes o empiezan a incorporar a esa gama que se habla de curioseros que son las clases populares visto desde la perspectiva de estos extranjeros pues empiezan a insertar una clase media y empiezan a conformar o dar una nueva estructura a la clase alta de esa época y así surge en esta pirámide lo que bueno ya en el siglo XIX se va a conocer como la autodicía que son los dirigentes de las empresas y una clase media burguesada una clase media formada por estos pequeños comerciantes y estos trabajadores de las empresas que aspiran a vivir como viven los dirigentes de las empresas los dueños de las empresas los directivos de las empresas y sin ser también en la sociedad o sea sin ser el medio de la sociedad forman una parte de la vida de la sociedad y obviamente bueno permanecen las clases populares esta es la presencia de extranjeros pues genera justamente esa burguesía ostentosa porque se caracteriza por eso por ser ostentosos hacer grandes fiestas tener grandes palacios tener este espacio muy que se note que tienen el poder económico esa clase media burguesada y juntos forman una nueva estructura social que se va a conformar que se va a conformar en el siglo XIX y es la que va a llegar en el momento de la revolución una clase popular muy amplia muy extendida y una clase media con las filiales muy altas que no nos puede alcanzar y que es la que va a provocar justamente la revolución mexicana ¿cómo nace la burguesía local? voy a hablar realmente del propio Augusto en Durango hay un comerciante inglés y uno o dos alemanes y norteamericanos su hospitalidad resultó ilimitada también hay una casa moneda administrada por un caballero alemán quien además ha establecido una fábrica alrededor cerca de la ciudad estamos hablando justamente a mediados del siglo XIX ya la presencia de estas actividades comerciales que voy mencionando sin gente ya industriales con gran capacidad y pequeños comerciantes que se empiezan a establecer y empiezan a conviar la dinámica de la vida de la propia población este entorno es un entorno donde nacen en medio de las guerras internas que tenemos a hablar de todo el siglo XIX tanto nacionales como locales el bandolerismo que se vivía en prácticamente todos los caminos la presencia de los bárbaros entre comillas que era bueno todo este aplazamiento de los grupos del desierto que venían a atacar sienas pueblos caminos etc y que hay un combate muy fuerte contra los bárbaros como se les llamaba la inseguridad que prevalece prácticamente en toda la toda la región y el aislamiento que va a provocar todo esto o sea todas estas acciones van a provocar que las poblaciones se hirren permanezcan aisladas todas en todo el norte van a ser poblaciones aisladas una muestra de ese aislamiento se van al centro de la república y en 50 kilómetros pasan unos 10 pueblos dos ciudades y dos ciudades pequeñas aquí en 50 kilómetros en muchos caminos no encontramos nada nada si encontramos un pueblo es un pueblo reciente hay casos decepcionarios como la pequeña ruta en nombre de Dios aquí había esas monógenas donde vamos a encontrar muchas haciendas del pueblo colonial pero en lo general en todas las regiones vamos a encontrar regiones concretamente dadas largos tránsitos para llegar de un lado en Chihuahua no se diga en Coahuila no se diga o sea largas distancias para llegar de una población a otra ese aislamiento que se vive pues es uno de los elementos que va a caracterizar esta formación cultural nueva que se va a venir dando pero esto requiere abasto como viven de que se abastece en esas poblaciones veamos un relato más ¿sí? de cómo se abastecen en las poblaciones dice el mismo Gustavo en Durango las rancherías son surtidas por pequeños comerciantes que viajan de un sitio a otro en dos o tres vagones que son carretas que llevan víveres hasta las ciudades indígenas todos estos comerciantes son extranjeros franceses alemanes ingleses americanos y sufren emocionantes aventuras para poder escapar con la cabería en tanto eso nos habla de las condiciones difíciles del comercio no pocos murieron en esa aventura de hacer comercio pero lo cierto es que fue la única forma en que se pudieran abastecer las poblaciones y si las poblaciones necesitaban crecer necesitaban abasto de alimentos y de otros y de otros subvenceres y la única forma que se pudo hacer fue a través de un modelo comercial soportado a los extranjeros en esos pequeños extranjeros en esos pequeñas empresas comerciales y eso sucedió en todo el norte no nada más en Durango eso prácticamente ocurrió en todo el norte esto relaciona a Durango pero seguramente vamos a encontrar clases similares en Chihuahua en Coahuila en Sonora en Sinaloa pero también vamos a encontrar clases similares esto provocó una deficiencia en el abasto y esto empieza a permitir permear y entender los diferentes tipos de comida la comida popular la que consumía el grueso de la gente fundamentalmente era frijol chile maíz calabaza queso y carne seca y se complementaba con naranja limón durango manzana limón nuez los relatos todos los relatos que conocemos en el siglo XIX todos nos hablan justamente de estos alimentos como parte de los alimentos populares y ahorita vamos a ver todos los alimentos de las plazas hamburguesadas en esta comida tradicional dice hierbo preto cuando hierbo preto viene acompañando a Juárez en la región va haciendo un relato y aquí en Durango en el estado de Durango este relato corresponde a la zona norte del estado dice para el desayuno se acostumbra carne seca de res huevos frijoles con queso tortillas de harina mantequilla salsas de chile verde atoles de elote y leche eso es lo que le daban el presidente Juárez eso es lo que le daban el presidente Juárez en las comunidades populares que iba llegando a pesar de ser el presidente pues le ofrecía lo mejor que tenía pero eso era lo mejor que tenía lo que la gente comía no le pueden ofrecer más allá de lo que tenía y bueno nos dice que es lo que se desayunaba era un desayuno bastante fuerte pensando justamente porque estábamos hablando del desayuno para el presidente pero con los elementos que las clases populares tenían que la comida tradicional se tenía a la hora de la comida dice hierro se comía machaca con chile verde caldo de pollo cuervo a la parrilla botizado albóndigas de rezo venado caldillo de machaca calabacitas con queso y se acompañaba con naranja o limonada y al final se comía se tomaba té de naranja o lima dulces de calabaza dátil o naranja agra esa era una comida elegante en una casa popular esa era una comida de lujo en una casa popular en una casa popular eso es lo que se le ofreció al presidente Juárez para comer y si nos damos cuenta con muchos de estos elementos se mantienen todavía como parte de la comida popular se mantienen elementos como la machaca con chile verde naturalmente el caldo de pollo el puerto es un alimento que se consume mucho todavía en la popular aquí estaban bien elegantes con angóndigas de res de res o venado ya el venado ya no se consume evidentemente caldillo de machaca que sigue siendo una de las comidas tradicionales bueno no sé si decimos que durame pero es de todo el norte las calabacitas con queso la naranja o limonada que todavía se acostumbra afortunadamente lo que se ha ido perdiendo es justamente este sector de los postres ya difícilmente ustedes lo pueden corregir pero difícilmente vamos a encontrar una población donde se coma lápil o naranja agria como postres o se acostumbra tomar naranja o lima o doces de calabaza o sea ya prácticamente son para fiestas para una la comida del 15 de septiembre la cena del 15 de septiembre o sea son más para un momento que trate de reforzar la identidad que como parte del consumo natural pero lo demás sigue siendo parte de la comida tradicional de Durango a la hora de la cena la cena consistía en tortillas de harina frijoles atole y en ocasiones pozole o machaca si empezamos hablando de lo que comía la gente de manera normal que se comía de manera popular que comía toda esta clase popular del que en el norte y a partir de la decisión de la limitación que le daban al presidente al presidente Juárez Ruston dice en San Pedro del Gallo canasta del estado estuve ahí dos días y durante ese tiempo el principal lo que hicimos fue ser estar con la familia al granar maíz mientras platicábamos todavía este proceso de maíz seco y que salgo al granar de la mano se ve la conserva si o solo estamos ahí sobre los grandes cestos preparando preparando el maíz esto nos va hablando justamente de esas tradiciones populares que puede ser para hacer muchas de estas nada más dice el propio Ruston en el rancho se está refiriendo a San Pedro del Gallo el tiempo el tiempo se distribuye de la siguiente manera al amanecer las mujeres de la familia se levantan a preparar el atole o el chocolate que es el primer alimento del día un poco diferente de lo que le daban al presidente Juárez que el desayuno le daban chata o le daban cal o le daban chata bueno esto era ya más lo popular el desayuno que es el desayuno levantarse pero ya el desayuno se toma cerca de las nueve y consiste en carne preparada con chile con chile colorado frijoles y tortillas y la comida al mismo día y la cena a la tercera son muy similares y muy nutritivas es decir muy parecidas a la que se desayuna y en esta región se usa mucho la calabaza desconozco sinceramente si en la región de San Pedro de Gallo o San Pedro de Cordero o Nasa se sigue utilizando la calabaza como alimento o se sigue cultivando la calabaza como alimento pero en otras regiones del estado se sigue usando la calabaza ¿cómo se hace qué impacto tiene en la comida la presencia de los extranjeros? la presente presencia se tradujo en un sincretismo de la comida si la presencia de los extranjeros fue haciendo que la comida empezara a tomar elementos de las comidas de los extranjeros y se van incorporando a la comida la comida popular se introducen ingredientes y platillos y otras culturas todo el siglo XIX se van introduciendo poblatoriamente ingredientes y otros platillos obviamente la medida de las posibilidades económicas que no eran muchas pero se trata de emular y copiar lo que está comiendo esa clase hamburguesada y esa burguesía y se va incorporando a la comida popular y esto hace que se adapten los elementos locales y surjan nuevos platillos ya no son necesariamente los platillos que se consumían desde la época que se empiezan a formarse nuevos platillos a lo largo del siglo XIX en este sincretismo vamos voy a leer otros ejemplos de Rusto estuve en la casa de la viuda de un cachupín de un español quien aprendió de su difunto esposo la cocina del país este es uno de los recuerdos más agradables que tengo donde suelen practicarse una bastarda imitación de la comida de la cocina española habla de una imitación de la comida es decir se empieza a transformar la comida española en otra comida diferente y él la califica despectivamente una bastarda imitación a la comida española lo que pasa es que es una comida diferente ya no es la comida española sino es una comida que se empieza a transformar como que empiezan a adoptar los elementos de aquella comida extranjera con los elementos locales cosa que no le parece evidentemente un extranjero acostumbrado a lo que comía allá pero no es tan despectivo hay que decir también que las durangueñas son muy a las huellas ya tenía razón sigue siendo hasta la fecha decimos le falló a los otros ¿qué contrastes hay entre lo popular y lo tradicional? el mismo Guillermo Prieto la descripción de Guillermo Prieto trata de diferenciar lo que come la gente pobre de lo que come la gente con un poco más de dinero Guillermo Prieto escribe en 1864 los tres amigos del pobre son el chile el maíz y el frijol eso es lo que come las clases populares son los tres amigos del pobre por su parte la clase media Guillermo Prieto empieza a hablar de una clase media la clase media comía lomo frito y si acaso una osa de lechuga también medio despectivo Prieto con los noteles en realidad como que empiezan a irme a comer agua lo comentábamos Mayer y yo lo comentábamos bueno hay que tener claro que este relato más o menos se escribe este diario de Guillermo Prieto se escribe entre octubre del 64 y enero del 65 que es invierno acá lechuga no iba a encontrar mucha facilidad en esa época pero bueno entonces si acaso una osa de lechuga pues eso es una forma despectiva de referirse a la clase media como para la verdura o algo diferente que le quieren incorporar de las comunidades europeas entonces este es el escenario en el que se va dando justamente la transición de esa vida independiente a la francesamiento la francesamiento es creciente porque aunque hay muchas tradiciones europeas el referente de la cultura en ese momento es la cultura en París la cultura en París es el referente que todos los países quieren ser como París como luego en el principio del siglo XIX todo el mundo quiere ser como Nueva York todo el mundo quiere ser neoyorquino bueno desde el siglo XIX hasta el principio del siglo XX el referente de la cultura en el mundo era París y ser culto haber progresado haber crecido económicamente socialmente pues era lo más que se le dio a sacar a la vida parisina sin embargo esto generó muchos conflictos evidentemente de carácter interno ese francesamiento se empieza a conformar desde la transformación del régimen Borbón que eran franceses la república la república que tenemos a lo largo del siglo XIX y obviamente el porfiriato el régimen Borbón desde el siglo XVIII la reforma borbónica nos acerca mucho a las tradiciones francesas pero en la república tanto la federal como la central y el partido liberal a lo largo del siglo XIX son franceses son estos tipos franceses Benito Juárez mismo pues él su único problema es que no se parecía a un francés pero él quería ser francés quería vivir como los franceses quería vivir las costumbres francesas se vestía como los franceses el tono de la piel no le ayudaba mucho pero él se vestía como los franceses y quería ser francés era la costumbre era la tradición era el modelo cultural así bien y bueno en el porfiriato los científicos pues acaban justamente señalar las bondades de la vida francesana y ayudan a que se traduzca todo este proceso del cambio cultural que vamos a ir viendo ya en la parte final del siglo XIX ¿qué reacciones hay al afrancesamiento? les voy a leer son dos tres textos muy largos pero muy bonitos de un proyecto que se llama La Orquesta una columna que se llama La Tambora o se firma como La Tambora es anónimo pero se firma como La Tambora publicado en Durango 1865 vamos hablando de la mitad del siglo XIX en plena época de la tradición francesa ¿qué dice? el bello idioma de España ya no se conoce aquí porque se habla un champurrado de francés griego y latín que ninguno lo comprende ni lo puede traducir si estamos hablando justamente de cómo el idioma y cómo se empieza a cambiar cómo empieza a transformarse justamente pues la tradición del idioma español que nos permite comunicarnos con elementos de otros idiomas aunque ahí se habla de francés griego y latín y eso hablaba de una armadura muy amplia hay que recordar que en nuestros años procesantes del siglo XIX todos hablaban de francés griego y latín todos ¿si? del inglés no era el idioma aprendido no era aprenderse y señala aquí todo es imitado al uso de otro país y vivir en este aporte a muchos las causas es como así como come sombra ¿si? o sea ¿qué está diciendo todo lo invitamos todo lo copiamos de allá ¿si? y en esa copia pues muchos se sienten así como como incómodos vamos a decirlo en la traducción muy literal continúa al otro lado de la tambora dice extranjeros en su patria solo aspiran de ella a huir si en México están por fuerza ¿por qué no se van de aquí? y continúa esta crítica a los extranjeros en las mesas de los pobres no se ve el aconjolín ni el mole verde ni el chile solo asados de dos mifos y perdonen los lectores si no se sirve así y ahí no se tira a la ruta de la situación de cómo se empiezan a introducir otros costumbres otros alimentos habla de las mesas de los dobles porque ya no había nombres eran los burgueses eran los empresarios eran los comerciantes era la gente que no tenía cierto poder económico ¿si? y empiezan a introducirse ya alimentos de otras regiones ¿si? por eso lo marco incluso con otro color para notarlo sigue el relato de la Tandora se traen de Europa las sardinas y sanchichones de Vich y vinos espirituosos que solo pulque hay aquí y esa bebida es noble y propia de la gente ruina continúa el relato pero los que tanto dicen ¿por qué no se van de aquí? aquí no hay médico bueno si no ha estudiado en París ni agricultor ni arquitecto y vaya que es buen decir solo el que viene de Italia sabe tocar el violín porque en México no sabe ni cantar el do re mi entonces es una crítica bien bien severa justamente pues a este a este cambio de vida que se está viviendo en el siglo XIX continúa pero los que tanto zumban y utaran a su país pregunto ¿dónde nacieron? si no nacieron aquí abierta tienen la jaula vuelen del mundo hasta el fin aléjense de esta tierra tan degradada y tan vil aléjense de los ingratos ¿qué es lo que esperan aquí? viviendo entre los idiotas que no tienen por venir no marchen en tu existencia un barco y hasta París estamos hablando de ese choque cultural que se empieza a vivir en el siglo XIX ¿sí? no están a gusto aquí varios se nos traen a sus costumbres pero los costumbres se van quedando y se pueden establecer obviamente no se pueden pero más bien los que se quedan son las costumbres de ellos y crecibles que se han desarrollado y se puede dar ese sintetismo cultural que poco se ha estudiado desde el siglo XIX y que cambió la forma de vida prácticamente de la población y que bueno estamos viendo solamente en el rubro de los alimentos ¿qué costumbres se tenían al comer? costumbres ya francesadas que se incorporan ¿sí? por ejemplo el respeto a los buenos modales había que tener buenos modales en la mesa todavía muchas abuelitas y mamás había que tener los buenos modales y que siempre se olviden que de ellos que no es oro y no se quedan todos ellos son elementos de la cultura francesada suero hay que provocar la buena convivencia hay que tener una humanidad recuerden que la creación de la comunidad española y la comunidad popular se hacen muy toscones y como que no hay muchos elementos donde se deben tener esos elementos pero hay otras normas de urbanidad para mujeres atención mujeres hay otras normas de urbanidad que se imponen para mujeres una de ellas es que no había de mostrar que se quedó en la mesa aunque tuvieran mucha hambre hay que guardar las formas entonces era una falta de respeto mostrar que tenían hambre no había que mostrar a pequeñitos y eso como lo mostraban pues apenas debían picar los alimentos aunque comen tantito ya debían tirar la comida aunque después se fueran en la cocina a completar pero ahí en la mesa tenían que guardar las buenas costumbres y entonces las buenas costumbres además se deben de beber casi sin tocar y eso son elementos que se van introduciendo de las costumbres generalmente digo no tan estrictas en ese sentido pero son elementos que vamos heredando y que se van traduciendo nada de esto tenía que ver con la tradición española nada ya son costumbres nuevas que se incorporan ¿qué otras normas se incorporan para la mujer? debían de vestir vaporosamente o sea deben de ponerse elegantes para ir a comer y vaporosamente o sea los elegantes no sé si los ángulos y demás ya nada de que llegaran así a comer con el delantal puesto no no o sea hay que vestirse para la comida ¿sí? pero eso se va introduciendo a todos los niveles y luego esto es muy curioso deben de tener jaqueca exacta ¿sí? deben de tener jaqueca o sea no se ríen pues es serio deben de tener jaqueca es parte de la humanidad de esas normas que se beben que se beben ¿verdad? ¿qué otras costumbres se irán introduciendo el buen comer para el buen comer de nuestras tradiciones? pues se introducen los alos para las servilletas todavía se han colocado meter las servilletas sin los banquetes en atos en atos en la servilleta la servilleta doblada es un poco poco elegante pero elegante después de la servilleta no hay nada ¿sí? los apoyos de cristal en los bajos platos este plato grandote que se pone abajo no sirve para nada pero se pone abajo de los platos para ser elegante para la elegancia sí, sí, sí pero sí sirve porque la mancha se hagan bueno, sirve para no manchar no te contó cuando la mancha se va a la baja ¿sí? pero bueno el apoyo de cristal no hay nada como ha sido cristal ahora son de metal o incluso de alguna fibra pero pero con esos apoyos todos los apoyos se terminaron introduciendo en la servilleta otra de las notas que ponemos abajo son los manteles los manteles individuales con los manteles individuales no es más que una transformación de los apoyos que necesitan ¿sí? que sirven para que no se manche la... el mantel que de todas formas no se manche insisto ¿qué otras costumbres se incorporan? costumbres de elegir los españoles se caracterizan no usar militos entonces hay que introducir costumbres ingieren como una buena forma de la vida que va transformando la cultura lo que hacemos uno de ellos los palilleros nada de eso van a atacar luego de hacer con los dedos ¿no? con palillo con palillito y con distracción todavía se profunda ¿sí? la sesión de garras después de comer se pasaba al lavabo a hacer garras para que la boca volviera bien ¿cuáles lo lavaban los dientes? antes se lavaban los dientes no existía el cepillo y era el líquido para limpiarse la boca ¿sí? y los laboratorios ¿el cuáles? todavía en el hecho de las películas lo vemos que entre comidas con miras pasaba aquí con un cesto para que se lavaran los dedos se cargan la mano entre comidas porque había que agarrar la tortilla y había que agarrar un elemento y ya lo dedos ¿sí? eso se acostumbraría nada más así como las cosas muy elegantes pero esa era parte de los elementos que se van introduciendo y este razonamiento francés voy a leer otro texto un poquito largo ¿sí? cenar es una importante actividad cotidiana que solamente puede llevarse a cabo de una manera linda por personas inteligentes si son inteligentes no pueden comer cenar lindamente ¿sí? siempre para cenar se necesita que exista una conversación ecléctica y calmada debe brillar con los rubíces de uno punto entre los platos es deliciosamente suave para acompañar lo dulce del postre y lo dan de verdadera profundidad con el café es decir la cena no es nada más el acto alimentar para el final del día sino es el momento de debatir de platicar de platicar de platicar pero hay que platicar cosas que tengan importancia no las cosas secundarias ¿sí? son elementos que se están introduciendo en el proceso en el proceso cultural ¿qué impacto tenemos en la comida? vamos a ver algo son muchos ¿sí? la comida criolla o popular que es la de la tradición española contra la influencia francesa la comida criolla o popular se cocina con manteca de cerdo todavía lo hacemos ¿sí? pero se prefiere ya al aceite el aceite es una introducción francesa ¿sí? ¿qué otro elemento? el chocolate y atole que es la tradición que tenemos de la tradición indígena y la tradición española se traslada al café que lo introducen los franceses la tortilla de vino y maíz por el pan de trigo aunque en esta región había pan de trigo pero en la comida francesa no se usan ni tortilla de maíz ni tortilla de harina se usa pan de trigo para comer ¿sí? no viene desde antes desde mediados del siglo XIX el pulque y el vino por el champaño ¿sí? solamente algunos de los elementos que van cambiando esta tradición cultural ¿qué impacto tienen en el espacio? eso es uno de los elementos pero en el espacio social ¿sí? en la influencia colonial contra la influencia española en México había chocolaterías todavía quedan pocas chocolaterías en el mundo hay una chocolatería por cierto pero ahora proliferan los cafés las cafeterías ¿sí? es difícil encontrar ya chocolaterías cafeterías se ponen por todos lados hasta de franquicia y chocolaterías prácticamente ya no existen pero de igual manera la pulquería pues fue sustituida por el bar y la cantina el concepto de bar y cantina es lo mismo pero cuando no era la pulquería popular el bar y la cantina es un poco más elegante el bar más elegante que la cantina las fondas se traducen en restaurantes antes no había restaurantes eran fondas ¿sí? ahora las fondas las decimos restaurantes y ya las fondas son perspectivas para un restaurante chiquito ¿sí? pero no existía el concepto restaurante antes del medio del siglo XIX y una ciudad se siente orgullosa de ir creciendo y se transformó y se modelizando y eso lo encontramos en muchos documentos pues porque ya se había una cafetería porque ya se había un restaurante ¿sí? o sea ya no se abre la fonda ya no se abre la chocolatería se abre la cafetería el restaurante el bar la cantina y se hacen famosos los bares y las cantinas nuevos que se van a crear todos a usarse y copia de los bares franceses y de los cafés franceses y bueno los mesones se transforman en hoteles y casinos antes la gente llegaba a los mesones ahora llegaba a los hoteles era lo mismo pero bueno es diferente el concepto porque culturalmente el hotel era un avance en el proceso cultural en el crecimiento de la propia población y demás en Durango los primeros hoteles nacen en 1862-63 el primer hotel de Churuté Colonial que es el primer hotel que nace en Durango todos estos elementos conviven no necesariamente desaparecen siguen existiendo unos y otros pero empieza a transformarse justamente el entorno social y en la mira que el entorno social o si el lado francés se empieza a acaparar empezamos a adaptar y adoptar las costumbres francesas y al rato poco a poco se van abandonando las costumbres españolas el abanico no estará funcionando no, no se carga no, no se carga llega a uno pero no se carga pero no se carga pero aquí una vez no, el cable se calentaría ¿el abanico está funcionando? sí está funcionando pues huele a quemado hay un orden quebrado pero no se la parado a lo mejor se la parado de su nivel bueno, me avanzo rapidito en lo que encuentro en el punto en el porfiriato Adolfo Dolero 508 señala en Durango en Durango el hotel donde habíamos bajado los cuartos eran bonitos amplios y con buena ventilación pero la cocina era detestable así que lo abandonamos para cambiarnos al hotel Richard Rios donde se comía bien el Richard Rios era totalmente afancesado en Gómez Palacio así es señalando este viaje a Durango en 2008 nos fuimos varias veces a Torreón a comer o cenar en el restaurante del hotel Francia cuyo servicio a la europea era bueno es decir lo veo lo mejor y empieza a generarse esa costumbre de buscar esas imitaciones señalado leo en Gómez Palacio el doctor Luis Papiere que era el baño de la vinícola de Noé que después fue la verger nos estuvo a cenar en su casa y pasamos varias horas en grata compañía suya y de su amable familia se bebieron en la mesa los exquisitos vinos de la compañía vinícola de Noé a cargo del mismo señor Papiere encontramos un muy bueno corto pero la verdad la gente superó a todo lo fue el vino tinto recuerdo de los medoc fabricado con varias clases de una pericia y un enólogo completo es decir ya estaba prácticamente logrado ese proceso de transición cultural hacia las tradiciones y las costumbres abrancizadas dice Eter Villana en 1901 en Durango el mercado estaba a la vista dulces de todas las pluralidades pequeñas mesas con sombrillas de algodón una hermosa vista camotes cubiertos con jarabe y un queso de tuna con sucia apariencia considerado una delicia no lo probó si no había dicho que era delicioso considerado una delicia el queso de tuna estaba preferido pero no lo probó no probó justamente las comidas tradicionales con las comidas con las comidas europeas como parte de ese proceso de cultura para terminar voy a mencionar un recetario uno de los más amigos que se conocen de Durango recetas prácticas y útiles sobre cocina recopiladas 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 por las señoras que fueron las asociaciones emergentes de pavos de esta ciudad este recetario se hizo en mil ochocientos no me acuerdo si noventa yo noventa y tres pero por ahí a fines en época el porfiriato que ocurría al inicio del porfiriato esa es la portada del recetario el recetario se ha dictado en la ciudad de Andalmo y tiene más de 750 recetas en la receta nos vamos a dar cuenta de esta mezcla cultural que vamos a vivir esto que estamos hablando de cómo se fueron entreverando las culturas europeas no españolas y la tradición española y la tradición indígena en la alimentación de Durango esto que estamos hablando ya al final del porfiriato al final del porfiriato el libro tiene recientas recetas de sopas carnes rojas rojas carnes blancas de pescado arroces y sal y ensaladas yo recientas son un montón de recetas yo creo que en ninguna población no hay recientas recetas de esos conceptos no hay tantas formas de preparar las carnes ni el pescado pero bueno 140 recetas de cremas potres y tortas 230 recetas de repostería 30 recetas de ponches refrescos y helados 16 recetas de tamales y 18 recetas de salsas eso es lo que contiene ese recetaje vamos a ver más el título de algunas recetas para que se den una idea más o menos de lo que estamos hablando de este proceso de apulcuración que se dio entre la comida francesa y la comida americana algunas recetas de sopas sopa de arroz a la francesa yo más claro no puede ser sopa de ravioles sopa de colas de ternera sopa de coles y jamón sopa de almendras sopa de macarrones a la napolitana cual de esas sopas es mexicana bueno vamos a ver carnes rojas asado de hierbas fines esa era la presentación el que se reclutó esperen ese recetaje asado de vinado ese si ese si lo dejamos aquí ese si es mexicano ese si es local asado de carnero pero también ese tiene cierta tradición en la región no es mucho tiempo atrás lomo estofado es totalmente francés ya está de regalo ya está de regalo pero no viene desde el época de los italianos es una de lomo estofado el estofado la carne es una tradición francesa vaca a la moda o hierbas ¿cuál era la moda? ¿cuál era la moda? vaca no hay una moda vamos a comer vaca no sí fristec a la francesa otra carne más asado de puerto y chile verde aquí en las carnes si vemos una mezcla determinada vamos a ver mezclando las comienzas bueno el manchamanteles ahí aparece el famoso manchamanteles que se considera una comida tradicional zacatecas pero que está en toda la región que es el asado de puerto el asado de boda nombra las unas recetas de carnes blancas conejo al cazador liebre adobado guisado de colonizas pollo en asertunas gallina en avellanas guisado de pato ¿de dónde traían las avellanas? no y de dónde en las o sea tal vez el guisado de pato el conejo y la liebre podían ser comidas populares pero dejaron de ser populares desde mucho tiempo atrás pero bueno ahí vemos esas mezclas pollas y cunas gallinas en avellanas no son obviamente comidas naturalmente locales pero ya están establecidas a la parte en un recetario dice que hay cierta tradición del uso de esos alimentos que se cocinan de manera regular pescados pescados pues pescados de pato casi no hay acá casi todos son tradiciones españolas bacalao en ajillo guachinango adobado pescado al horno bacalao en la miscaína escabeche de pescado fresco ¿se dan cuenta o no? muchas ya son comidas que van viendo estas escambias ensaladas y verduras pensé que yo me acuerdo que difícilmente había una hoja de lechuga bueno pues entonces ya acá hay ensalada de cor blanca ensalada granulada estamos hablando de aquí en el siglo XIX ensalada de escarola garbanzo y caldo de bacalao calabacitas en nogada y uno más alcachofas gallinas si hablamos de las recetas de Durango de los postres entonces tienen los reyes muy curiosos de jocotes cubiertos esos no tienen ningún problema ese es una es de todavía se consumen y son muy populares de la colonia al igual que la canjeja de Perón pero el turrón de alicante ya se fabricaba acá y esto también es una tradición española leche del obispo no tengo idea cuál es la leche del obispo pero bueno no entramos en detalles espere calla ya tenemos nombres curiosos guabos reales o sea o sea no 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 es curioso mucho de eso no bueno no vienen mazapanos si vienen mazapanos bueno nomás puse algunos o los dulces de almendras si o los dulces de almendras si puse algunos más o menos equilibradones de los diferentes que hayas no puedo poner todos son 750 hayan algunas recetas de prepostería empanadas de almendras todavía hay si se hacen desde mucho tiempo atrás pero que tienen cierta tradición europea no española primero los extendidos que son totalmente españoles el pan de huevo los bizcochos saboyanos no tienen nada que ver con los españoles son más hermanos los quequis que ahora los tenemos como cubo pero entonces se vienen como caja y quedan un panecillo alemán los pastelones de flandes esos son los recetarios de la comida clase media clase alta y algo de comida popular del fin de la época colonial del siglo XIX algunas recetas de ponche refrescos de helados ponche de leche que se hace con leche canela y aguardiente la sangría helada que se hacía con cáscara de limón agua natural azúcar claras de huevo vino tinto vino blanco entonces se hace la sangría pero ya no se presenta el helado de granada el helado de granada que era con granada escala de cosella azúcar y agua por mencionar algunos de los ponches refrescos y helados que se construían hay que no hay que olvidar ahí que el helado del agua entonces de construir de realizar porque no había hielo todavía no había refrigeradores entonces no había hielo había que traerlos de la vieja heladería colombiana que estaba en deberías en deberías ahí estaba la fábrica de hielo que se construyó en el siglo XVIII y se traían se traían bloques de hielo se traían bloques de hielo 30 kilogramos adentro de la sierra y había que traerlos de noche para que en la mañana llegara el hielo entero y poderse fabricarlos helados o sea, eran muy caros en el agua algunas recetas de salsas salsa robert que se hacía con cebolla mostaza y hierro fina todo el mundo pensaba que se iba a hacer con chiles pues no salsa de aceitunas que se hacía con aceituna con hueso molida perejil y chiles curtidos se les usaba chile salsa para sustancias frías que se hacía con perejil almendras, tomate de caparra de aceitunas es decir, no tenían en esencia las salsas que ver con nuestras riquísimas salsas de moncajeta nuestras salsas de chiles picantes pero bueno se da alguna de las recetas de salsas que se hacían y bueno algunos nombres de recetas de tamales tamales de azúcar que todavía se hacen de pasa, almendras de cicanela tamales de horno que son los cocidos al horno y los tamales naborianos que era el nombre que les daban en el fin del siglo XIX pues a los tradicionales de cabeza de ese adulto debe ser consumido para terminar algunos reductos de la francesa mía que nos quedan nos quedan mucho pero algunos reductos que usamos ya casi de manera imperceptible el caldo ¿si? desde el punto de entender en la tradición francesa es el consome el caldo español se tradujo en el consome el consome de borreo el consome de res el consome de pollo ¿si? o hablamos de caldo de res o caldo de pollo consome de depender lo mezclamos indistintamente ¿cuál es montondo? si, buen montondo también el cocido el cocido entonces es el put a fuego o el botaje ¿potaje o potaje? ¿si? se nos quedó con el mente ¿qué es un potaje? ¿qué es un cocidaje? ¿se lo fijan? si, verdad pero bueno todavía se conserva entonces ¿qué otros elementos que se conservan por ejemplo? el cocinero se llama chef no, díganle a un chef cocinero y se ofende pero es lo mismo es exactamente lo mismo yo hasta hace programas con nombres estrangeos master chef o jefe de cocina jefe de cocina master chef ¿qué es eso? jefe de cocina o jefe de cocinero pero bueno se ve más elegante en otro idioma catador hay toda la gran tradición en las zonas minivinícolas de catador caros ahora le llamamos somente y eso es parte de esa tradición del afronteceamiento y ya para terminar para no hablar más esto otras voces de origen extranjero de la cocina francesa heredamos el gourmet la cocina gourmet el término gourmet no necesariamente la cocina gourmet de poquita sino la la tradición del término gourmet de la cocina inglesa el bistec del raw beef de la cocina norteamericana el cocktail y así como esas hay infinidad de voces y elementos que ahora usamos indistintamente y que se fueron conformando en esta tradición cultural en esta simbiosis cultural que vivimos en el siglo XIX y que no hemos estudiado todavía lo que quiero hacer llamar la atención es que el siglo XIX lo hemos cuidado desde el punto de vista de las transformaciones políticas no lo hemos cuidado desde el punto de vista de la transformación cultural porque la transformación cultural que significó la presencia del crisol de tradiciones y costumbres extranjeras en toda esta región cambió la perspectiva y la forma de vida y nos hizo transitar de una tradición cultural evidentemente española e indígena a una tradición pues a un crisol de tradiciones en la que se suman estos otros elementos y forman una cultura completamente diferente nuestra cultura que vivimos en el siglo XX y que vivimos en el siglo XXI prácticamente se gestó en este crisol de identidades que tuvimos en el siglo XIX y que todavía no estudiamos y el llamado que ustedes están en los museos comunitarios pues a poner atención justamente en esas transformaciones que se fueron dando en el siglo XIX y que van a transformar justamente la forma de vida de nuestras poblaciones por muy pequeñas que sean o muy grandes de nuestras poblaciones siempre hubo un elemento de influencia que fue transformando y cambiando el sentido de la vida que se vive hoy yo con eso termino para no alargar más la presentación les agradezco mucho por su atención y sea bien el camino y el camino es que el pasado de la moda es un motivo de que los de las teclas nos hemos hablado de que los de la frontera la luz y usamos el pasado de la moda que es el miedo pero ahora lo siento en el caso de la gente esas comunidades que yo menciono las estudiamos en Durango pero son regionales porque yo decía que la presencia aunque la plática está enfocada en Durango esto ocurre en toda la región igual lo señales por ahí el candillo que puede ser el candillo machaca que nosotros nos sentimos orgullosamente la tradición gastronómica no tiene fronteras políticas tiene fronteras culturales y fronteras geográficas pero no fronteras políticas que no podemos estructurar las tradiciones de estos costumbres en el entendimiento de la frontera política que es totalmente religioso la frontera cultural y la frontera geográfica es la que nos va a dar una influencia de una región a otra y finalmente toda la mesa del norte de Zacatecas la han dado a los Estados Unidos Santa Fe y compartimos las mismas tradiciones y las mismas costumbres aunque algunos de nuestras autoridades nos asignieron como locales como Zacatecas en el machamanteles o el sábado de bola que el turismo Zacatecas nos lo señala que es un alimento de amigos turístico como Nuraco la machaca el candillo el candillo es un anello como la machaca no llaman el rey son comidas que compartimos aquí lo interesante es como se pueden transformar y como se pueden transformar y como se pueden transformar aplausos aplausos te agradecemos te agradecemos infinitamente Javier por que estés con vosotros lo menciono nuevamente es de los pioneros por decirlo así que nos impulsamos para hacer procesos comunitarios aquí en el Estado de Durango reconocido historiador es el que lleva la prórata de la ciudad de Durango cronista de la ciudad de Durango de la ciudad 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 escritorista parte del maestro Nicolás Pidánez Soto quien vio este libro para el strongista de acá el hag de la ciudad que le entrega de este libro Nicolás Pidánez Soto fundación Bruno de la ciudad se lo entrega un buen el hermanito por por nos Anotele, hagan cita, anotele. Digo a alguien que me da. Los productos de Culacán, el 28 de septiembre, si no me equivoco. Pues allá va a estar nuestra provista. Pues tomo el micrófono para agradecer a maestro, de veras, lo he seguido mucho, incluso dentro de las investigaciones que yo tengo ahí, tengo investigaciones del clavo, respetando su crédito para que no vaya a haber remandos del maño. Agradecerle a maestro, de veras, esta visita, que nos sentimos muy honrados, porque conocemos de sus investigaciones, de su capacidad, de su proyección, de su dedicación a esta bonito arte que es la investigación. Y de parte de la ley de museos comunitarios y el Museo del Sur del Norte, de la Unión Estatal de Museos Comunitarios de Blanco y el Museo Comunitario de Maica, porque otorgamos este presente reconocimiento y tiene como fondo la estación de ferrocarril. Por su valiosa participación, al 18º encuentro de museos comunitarios y el Museo del Sur del Norte, donde está aquí la firma de nuestro presidente de la ley de interestatal, el arquitecto ronquiano. Está la de profesor Gonzalo Bel, presidente de la Unión Estatal. Y de su servidor, aquí está esta firma y esperamos que lo conserven en un momento. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.